Mexicanos de bombo y bandera México, mexicanos de lucha sin tregua Con el fútbol sacaron las veras Mexicanos de fe sin fronteras Dale, dale México, México Te llevo en el corazón Mexicanos al grito de fútbol En la cancha todos somos uno México, te llevo en el corazón Mexicanos que libran batallas Corazones valientes en cancha Mexicanos que dejan el alma Dale, dale México, oh México Te llevo en el corazón Mexicanos al grito de fútbol En la cancha todos somos uno México, te llevo en el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Esto es el vante! ¡Alisto por la copa! Te llevo en el corazón Mexicanos al grito de fútbol Mexicanos al grito de fútbol En la cancha todos somos uno México, te llevo en el corazón Mexicanos al grito de fútbol En la cancha todos somos uno México, te llevo en el corazón Mira, te llevo en el corazón Te llevo en el corazón Felipe, te llevo en el corazón México, te llevo en el corazón Mexicano del đội Olímpico Con este cobro sensacional Vegas el quinto